¡No! ¡Dio! ¡No! ¡Dio, por favor! ¡No! 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 ¿Le falta oscuridad o seriedad? ¿Y si Marvel es para niños? Y si no te gusta la oscuridad, ándate a DC o mira la primera película de Spider-Man. Ok, por lo que puedo interpretar por este comentario tan mal escrito, creo que lo que quiere decirme es que me vaya a DC porque ya las cosas son oscuras y aquí no. Marvel es para niños, ¿no? Ok, la gente tiene la pendeja creencia de que si es para niños no puede contener oscuridad o temas serios, o sea, que nunca vieron Over the Garden Wall, Hora de Aventura o Gravity Falls y ellos son ejemplos de caricaturas 100% dirigidas para nenes. ¿Sabes qué más estaba dirigido para nenes de tu edad? ¡Los cómics de Spider-Man! Y aún así salían varias muertes. Jonathan Sánchez dice Ja 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 viejo, es un hombre araña joven inexperto con sus poderes un principiante que no está listo para grandes villanos, que ni sabe trepar o utilizar sus poderes correctamente, que le falta mucho por aprender. No me digas que querías ver otra vez la muerte del tío Ben, viejo, que sea oscura porque no es Batman. En cuanto a su personalidad concuerda con su edad, más adelante de repente se ponga más serio conforme vaya evolucionando como héroe. Pero el hombre araña siempre se trata sobre vacilar a los villanos. En cuanto a Mary Jane y Flash, concuerdo contigo, ahí la cagaron. Me gustó la parte en la que muestran qué hace el hombre araña cuando no hay edificios donde balancearse. En cuanto a su vértigo, es comprensible que recién obtengas sus poderes no te vas a poner a trepar rascacielos sin marearte, pues acá cada quien tiene su opinión. En serio, qué difícil es leer esas cosas cuando están tan mal escritas. Ok, es un Spider-Man inexperto, entonces ¿para qué mierdas dijeron que llevaba tiempo siendo superhéroe si igual iban a hacer una película de origen? Nunca dije que quería ver otra vez la muerte del tío Ben, pero el mierda ni siquiera es mencionado. Todo esto para meternos al tío Tony por el culo, ¿no? Número 3 Los posers de mierda tienen a pensar que todo lo oscuro es Batman, ergo que es el único héroe oscuro. Cosa que pasa cuando nunca has tenido un cómic entre las manos que no recomienda Andrés Navi. Número 4 Si tuviera que enumerar las desgracias que le pasan a Peter en sus primeros años me tardaría todo el video. Número 5 Y es algo que le respondí En los cómics, Spider-Man no tiene vértigo. Lo perdió cuando lo mordió la araña. Ah, pero esperen que un genio contesta. Tiene vértigo porque en la peli al subir allá arriba dijo que nunca había subido tan alto. Y era obvio que le dio vértigo y miedo de caerse. Porque el viento que había allá arriba casi hace que se caiga. Y cree unos momentos contra la pared asustado. O sea, a esa altura aquí no... And if you close your eyes Does it almost feel like you're not retarded at all And if you close your eyes Spider-Man no tiene vértigo en los cómics, ¿qué no sabes leer? No siente miedo de caer. Es más, ¿por qué tendrías si lo único que tiene que hacer es lanzarte las arañas? Ah, esperen, ni eso puede ser en la película, ¿verdad? Bueno, eso de la oscuridad y la seriedad se repite como 6 veces en comentarios. Así que supongo que lo rehusiré a una sola respuesta. A ver, no porque sea oscuro, serio o como quieras decirle, es Batman. Y sí, posers. Spider-Man en varias ocasiones es una historia sobre el poder, sobre responsabilidad, sobre voluntad, sobre cosas malas pasándole a gente buena, sobre el dilema de salvarte a ti mismo o salvar a otros, no como dice el príncipe aquí, vacilar a los villanos. No es Deadpool. Y su actitud no es la de un chico de 15 años normal, es la de un chico de 15 años cuyo tío fue asesinado en parte por su culpa, un chico de 15 años con el peso del mundo sobre sus hombros. La idea original de Spider-Man, y esto le sonará irónico, era crear un superhéroe adolescente que no fuera ayudante de nadie. En esa época todos los adolescentes eran Robbins o Bukis, justo lo que le hicieron en esta película. Los editores de Stan Lee se negaron en un principio porque dijeron que los adolescentes no eran suficientemente responsables para ser héroes, y de antemano Peter nunca fue muy sociable, era un joven enfocado a los estudios bastante serio. Porque en un principio la idea era que Peter fuera solo cool cuando se pone la máscara. Y bueno, también están en sus comentarios. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te gustó la peli, cabrón? Y joyas como, perra, pinche racista, muérete. Bueno, racista mal escrito, ¿qué les puedo decir? Es el eterno escudo, meto a mil minorías, así si a alguien no le gusta la película no es porque sea una mierda, sino porque es racista, xenófobo, machista, etc. Y bueno, no quiero hacerlos entender, solo quería desahogarme. Eso pasa cuando te atacas a un público tan lavado de cerebro como son los fanboys de Marvel.